Música Bienvenido a nuestro espacio Iglesia en Salida, soy Giovanni Crawinkel, me encuentro en el malecón de la República Dominicana, en la avenida George Washington, frente al Hotel Crown Plaza, donde tuvo lugar el XXVIII Congreso de la Confederación Interamericana de Escuelas Católicas, la CIEC, una dependencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, que vino a la República Dominicana a celebrar este importante congreso sobre las escuelas católicas, con el tema del derecho sostenible y las ODS de la ONU, para ver la coinonía que hay en este tema, y a la luz también, sobre todo, de la encíclica del Papa Francisco, Laudate Si y Laudate Deum, y vamos a estar compartiendo con ustedes diversas entrevistas y resúmenes de los momentos vividos en este congreso aquí, en la República Dominicana, donde más de 1.280 participantes, tanto de América Latina como de la República Dominicana, estuvieron viviendo este importante congreso por la educación católica. Disfrute del contenido del día de hoy. Amigos de Televida y de este espacio Iglesia en Salida, estamos con el cardenal queridísimo aquí en República Dominicana, Oscar Maradiaga, Salesiano. Para nosotros los Salesianos también es un placer haber escuchado al Salesiano hoy en su exposición Eminencia. Qué alegría tenerle aquí en Dominicana. Muchas gracias y para mí también. Yo les quiero mucho. Yo tuve mucho que ver con la República Dominicana, especialmente cuando yo era secretario general del CELAM, y estábamos preparando la conferencia de Santo Domingo. Por eso ayer tuve la alegría de poder visitar al cardenal Nicolás, que se está recuperando. Gracias a Dios. Bueno, qué bueno, Eminencia. Usted ha pasado en los últimos años un gran proceso, ha estado en el Consejo de Cardenales, ha estado apoyando al Papa en los últimos encuentros sinodales, y apoyando a toda su Iglesia latinoamericana. ¿Cómo ve la situación así en pocos minutos en general, de cómo va la Iglesia latinoamericana con el pontificado de su amigo, el Papa Francisco? La Iglesia latinoamericana va a la vanguardia. Nosotros nos anticipamos al sínodo haciendo la asamblea eclesial que promovió el CELAM. Claro, fue una iniciativa del Papa. ¿Por qué? Cuando tuvimos la asamblea antiguci-gal, la asamblea del CELAM, en el 2019, hubo una petición, como habían pasado ya, pues, 12 años de la conferencia de Aparecida, se pidió otra conferencia. Se hizo la petición al Papa y el Papa dijo, no, no estamos maduros todavía, porque hay mucha asignatura pendiente. Piensen en otra cosa. Y así surgió la asamblea eclesial, que no es simplemente una asamblea de obispos, sino de todo, prácticamente, el pueblo de Dios. Laicas, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos y cardenales. Y fue un éxito magnífico. Con eso, llegamos ya al sínodo con mucha preparación. Y una novedad, como usted dice, una asamblea eclesial. Completamente. El cardenal Pedro Barreto nos contó de la experiencia, cómo ha ido ya dando frutos realmente a esa asamblea eclesial. En el sínodo, propiamente. Y el sínodo se ha enriquecido mucho, ya vinieron por mí, el sínodo se ha enriquecido mucho con todos los padres sinodales y madres sinodales que participaron en la asamblea. Bueno, eminencia, en un mensaje final, porque sabemos su tiempo complicado, al pueblo dominicano que tanto le quiere, para que nos sumemos también en oración por la conclusión del sínodo de la sinodalidad y por el año jubilar que vamos a vivir el próximo año con el Santo Padre, envíele un mensaje cuando le diga que aquí los dominicanos le queremos mucho al Papa. Muchas gracias y claro que le diré al Santo Padre, en la próxima vez que lo pueda encontrar, que el pueblo dominicano lo requiere, porque de eso soy testigo. En segundo lugar, desearles a todos, ya que estamos en la novena de Nuestra Señora de la Altagracia, yo también tengo la imagen en mi casa porque me la regalaron aquí y soy devoto de Nuestra Señora. Yo he estado en la Altagracia cuando Monseñor Benito de la Rosa y Carpio tomó posesión como arzobispo y los quiero mucho. Entonces, que el Señor les conceda un año lleno de bendición y de gracia, que se preparen muy bien para esta nueva etapa sinodal y para el año jubilar del año próximo, el año santo, y que sigan adelante como una iglesia en salida, una iglesia misionera y una iglesia feliz. Amén. Estoy muy contento en este congreso. ¿Por qué? Porque soy salesiano. Siempre he dicho que soy salesiano por vocación y obispo por obediencia. Porque así fue la historia. Yo muy feliz en mi vocación y tratando de educar juventud y educar seminaristas y un buen día llegó un señor nuncio y me dijo, mire, el santo padre lo quiere obispo auxiliar de Tegucigalpa. Yo le dije, fíjese que no, porque no creo que es mi vocación. Bueno, pero después hay una historia larga y necesité tres papas para poder llegar a ser obispo. Y, pues, no me arrepiento porque he obedecido, al principio no. Y después, no me arrepiento tampoco porque nunca he dejado de ser educador. Y la última etapa de mi vocación de educación fue diez años últimos en el Consejo de los Cardenales, que también ahí hubo mucha educación que hacer. Pero ese es otro capítulo. Bien, debemos tener una continuidad y por eso ustedes hablan de un futuro sostenible. Un futuro sostenible. Muy bien. La sostenibilidad no acontece de un modo, es fruto de un proceso de educación. Me encanta la palabra proceso, porque no son actos aislados, es todo un camino, todo un proceso, por el que el ser humano redefine el abanico de relaciones que mantiene con el universo, con la tierra, con la naturaleza, con la sociedad, consigo mismo y con Dios, como nos lo expuso José. Ahora bien, ustedes han enfatizado y muy bien hecho en los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales el cuarto toca fuertemente a la educación. Yo tengo mis observaciones a los objetivos, así como fue los objetivos del milenio, desde el 2000 hasta el 2015 y al hacer la evaluación, ¿por qué no la publicaron? Porque fue un fracaso. Se decía que para el 2015 había que reducir la pobreza a la mitad y más bien la pobreza a aumentar. ¿Qué es lo que está fallando? Pero, a mi juicio, cuando se habló de desarrollo sostenible, muchos entendieron solamente desarrollo económico sostenible. Y faltó ahí un adjetivo muy importante, desarrollo humano sostenible. Y es ahí donde entra fuertemente la meta de este Congreso, porque es ese cuádruple tipo, o si quieren las cuatro cuerdas de la cometa, que hacen que verdaderamente la educación no pueda dispensar de la misión propia de la educación. Y que ahora, en todo el clima de laudato si y de laudate deum, que está siendo ignorada, yo no voy a hacer aquí una pregunta indiscreta, que sería, por favor, levantenme la mano todos los que ya, no solo leyeron, sino estudiaron laudate deum. No quiero avergonzar a nadie, pero es muy posible, porque yo lo he hecho con algunos presbiterios, donde me ha tocado hablar, y miren las manitos abajo. Les voy a compartir algo que es muy interesante. Tuve ocasión de comunicarme con el Santo Padre a través de un mensajito, por una cosa puntual. Y le decía, siento que laudate deum todavía no es conocida. ¿Saben lo que me contestó? Mira, para algunas personas los documentos del Papa son como el pergamino de la bendición papal. Lo ponen en la pared y ahí se acabó. No podemos caer en eso. Tenemos que verdaderamente hacer nuestro el contenido de esos documentos, porque son una profunda riqueza. En lo que nos toca, la educación no puede dispensar de esa misión propia. Y debe ser ecocentrada. Eso debemos tenerlo en el corazón. Me ha encantado todo lo que he escuchado y hasta lo último sobre el movimiento laudato, sí. Pero no puede ser de pocos. Tiene que llegar a todos los niveles. Se está preparando con los obispos de los Estados Unidos un encuentro al cual me han invitado para identificar el por qué hay enemigos de laudato, sí. Y los hay. Y como hay enemigos de laudato, sí. ¿Qué está pasando con los famosos encuentros sobre la contaminación? Los eco 27, 28, el último, que prácticamente no llegan a nada. ¿Por qué no llegan a nada? Porque ahí dentro hay una ideología que es defender a toda costa las fuentes de energía fósiles. Llámese petróleo y carbón. Y eso no progresa. Se encierran en sus propias ideas y aunque firmen acuerdos no se llega a nada. La educación es lo único que puede hacer que lleguemos a que cambie la mentalidad. Y tiene que cambiar a partir de los niños y de los jóvenes, adolescentes y jóvenes. Así como ustedes muy bien lo han expuesto aquí en este Congreso. Es indispensable. Si pensamos que son los grandes empresarios que están llenitos de plata, pero simplemente para el egoísmo, nunca se va a arreglar el problema. Entonces, para nosotros esa es una misión urgente. La situación transformada del mundo exige que todo sea ecologizado. Que cada saber y cada institución deben ofrecer su colaboración para proteger la Tierra y salvar la vida humana. Y nuestro proyecto planetario no pueden ser simplemente palabras vacías. Como se ha mencionado en este Congreso, la Escuela Católica tiene unos desafíos amplios. No deben ser tratados como una disciplina aparte. Se ha dicho magistralmente a lo largo del Congreso. Debe estar siempre presente en todas las disciplinas. De lo contrario no se obtendrá una conciencia de sostenibilidad generalizada. Es una conciencia de sostenibilidad. No es simplemente las cifras de un desarrollo económico o si quieren los indicadores del déficit fiscal o cualquiera de esas cosas que nos mete el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. No, 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 no. Es algo más profundo. Es una conciencia ecológica la que hace falta. A partir de ahora la educación debe indispensablemente incluir las cuatro grandes tendencias de la ecología. Porque no puede seguir el mundo así. Hablando y hablando y deteriorándose y deteriorándose. ¿Cuáles son los signos de este año? Dijeron. El año 23 ha sido el año más caluroso en la historia de la humanidad. ¿Ah? ¿Y qué es? ¿Para irnos a la playa? Es para ponernos a orar verdaderamente porque vamos hacia un abismo. Vamos hacia un despeñadero. Y no queremos entender verdaderamente. Entonces, no se trata de introducir correctivos. Es educar para la transformación. SIEC. El objetivo cuatro es una actualidad enorme. Educar para la transformación. Principios orientadores de una educación sostenible desde la escuela católica. Es como si fueran otros diez mandamientos. Vamos a darles una buena pasadita. Una orientación ecológica de la educación en orden a la sostenibilidad. Nos exige transformar nuestro método de enseñanza. Ahí les dejamos esa mosca en la oreja. Para que vayan viendo ya fuertemente qué necesitamos transformar en nuestro método de enseñanza. Principios orientadores que pretendan ser sostenibles desde la escuela católica. Primero, reconocer que la tierra es madre como fue oficialmente reconocida por la ONU el 22 de abril del 2009. Y los fariseos se rasgaron las vestiduras cuando el sínodo de la Amazonía habló de esto que está tan metido en el ser de nuestro pueblo saborito. La segunda. Hay que reconocer, y lo dice el Papa en la Audato Si, el grito de la madre tierra. Que verdaderamente está siendo abusado. Segundo, rescatar el principio de la revinculación Gracias, CIEC, por el Congreso Pero la vinculación no puede terminar aquí En estos tres días Es una revinculación que tiene que extenderse cada día Todo mundo habla de redes La red de la CIEC debe crecer y seguir creciendo La revinculación Tercero, entender que la sostenibilidad global Solo estará garantizada mediante el respeto de los ciclos naturales Ay Dios mío, ahora ya no se sabe cuándo es invierno Cuándo es verano, cuándo es primavera, cuándo es nada Estamos medio desorientados en todas partes Hay que aprender a respetar también Las leyes de la naturaleza De lo que hablábamos el primer día, la humilidad Cuando se quiere meter la ideología Y suplantar al creador Y la ley natural tenemos el desastre que tenemos Cuarto, valorar y preservar la biodiversidad Que es la que garantiza la vida como un todo Porque propicia la cooperación de todos con todas En orden a la supervivencia común Nadie puede salvarse solo Nadie Y precisamente me encantó también lo que dijo José Cuando enfatizó que la fraternidad nunca va a llegar Si no nos reconocemos como hijos del mismo Padre Y aprendemos a respetarnos y a amarnos Fratelli Tutti es el gran desconocido Ahora, hay muchos países de América Latina Que están en proceso de elecciones o que ya las tuvieron Y muchas veces piden al CELAM O a veces me piden a mí, a este servidor Y me dicen ¿Por qué no organiza unas charlas para los políticos? Digo Si ya tienen ahí Fratelli Tutti ¿Y eso qué tiene que hacer? Si el Papa no se tiene que meter en política Ni saben de lo que se trata Ni la han leído Fratelli Tutti Cuando el Papa nos dice la buena política ¿Quién entiende ahora la política como algo bueno? Hagan simplemente una encuesta En nuestros pueblos todos dicen Lo peor son los políticos Esos no son políticos Esos son filibusteros O piratas de la política Que han entendido la política como Un negocio Llegar al poder para enriquecerse Lo más rápido posible Sin que lo descubran Eso es Y qué tristeza Hagamos un estudio Yo intenté hacerlo Pero después me desanimé ¿De dónde están los que han sido presidentes De nuestros países? Algunos están en la cárcel En la cárcel Otros Viven escondidos Y otros ya fallecieron Pero qué difícil Que un antiguo gobernante Pueda salir Por la calle tranquilo Con su frente en alto Son realidades De nuestro continente Entonces Quinto Reconocer el valor De las diferencias culturales Pues todas ellas Muestran la versatilidad De la esencia humana Gracias a la CIE Porque ha sabido Reconocer esto Desde tiempo Y lo trabajan Y hay que seguirlo Trabajando Por favor Yo me podría aquí Extender muchísimo Pero pierdan cuidado Que no lo voy a hacer Tampoco voy a abusar De su paciencia Pero El sínodo De la Amazonía Ha sido Algo extraordinario A este respecto Y Tenemos que seguir Porque América Latina Es rica De estas diferencias Culturales Que no son obstáculos Ni para el desarrollo Ni para la educación Sino son una riqueza Para poder seguir adelante Sexto Exigir que la ciencia Se haga con conciencia Y sea sometida A criterios éticos Para que sus conquistas Beneficien más A la vida Y a la humanidad Que al lucro Y a los mercados Inteligencia artificial ¿Dónde está la inteligencia Natural? Pregunta ¿Por qué es la gran Pregunta De los que están Ahora proponiendo La inteligencia Artificial Como un Dios? Otra pregunta Indiscreta ¿Quiénes han leído El mensaje Del Papa Para la jornada Mundial de la paz? Primero de enero de este año ¿Y sobre qué trata? Sobre la inteligencia artificial Y es un mensaje Que se lo recomiendo A todas y a todos Ese mensaje No puede quedar Ignorado Como casi todos Los mensajes ¿Por qué da Unas orientaciones Y unos horizontes Magníficos Para el trabajo También de la sierra De este año Entonces Diferencias culturales Criterios éticos De la inteligencia Artificial No El lucro Y los mercados Séptimo Superar el pensamiento Único De la tecnociencia Como si fuese El único acceso Válido A la realidad Valorando En cambio Los saberes Cotidianos Populares De las culturas Originarias Y del mundo Agrario Hay experiencias Preciosas De grandes Cerebros Que ya Embotados Completamente Se fueron Por ejemplo A un lugar Selvático De los preciosos Que tenemos En América Latina Y encontraron Otros horizontes No podemos Pensar Que el pensamiento Único Puede ser El horizonte Esa es una Tendencia Del neocapitalismo Para someter Totalmente Los cerebros A simplemente Comprar Vender Y consumir No puede ser Es que hoy día Nadie piensa Todo mundo Quiere que otros Piensen por uno Otros Quieren pensar Por la mayoría Y entonces Dejan a todos Consumidores De telefoninos De todas Esas redes De manipulación Mental Para Embrutecer A la humanidad No podemos Caer en eso Del pensamiento Único No Sino al contrario No podemos Renunciar A pensar Octado Valorar Las virtualidades Contenidas En lo pequeño Y en lo que Viene de abajo Pues ellas Pueden tener Soluciones Válidas Para Todos Es que El Santo Padre Francisco Lo ha dicho El Señor Jesús Nunca vino A ver a nadie De arriba Para abajo No No La única vez Que podemos Ver a alguien De arriba Para abajo Es Si está caído Como el pobre Que fue víctima De los ladrones Y solo el samaritano Lo pudo ayudar Me encantó También lo que Dijo José De nuestros Colegios Deben salir Muchachas Y muchachos Con espíritus Con espíritus Samaritano No porque Los llevan Aquí Sino porque Los llevan Aquí Pero eso es Indispensable Lo pequeño Lo que viene De abajo Ya se me acabó Mi tiempo Ya lo vi Termino Noveno Dar centralidad A la equidad Y al bien común Porque las conquistas Humanas Deben beneficiar A todos De esto se puede hacer Todo un congreso De la sierra Educación para el bien común Y décimo Rescatar los derechos Del corazón Los afectos Y la razón sensible Y cordial También Toda la pedagogía De Don Bosco La educación Es cosa Del corazón Hazte amar Antes Que hacerte temer Y Las llaves De todo Están En el corazón Por eso Los niños Y los jóvenes Que pasan Por la escuela Católica Colaborarán En la creación De un modo Sostenible De vida No es una Economía Sostenible No es una Política Sostenible Es un modo Sostenible De vida Y al final Habremos cambiado Tanto que Seremos seres De solidaridad De cooperación De compasión El triunfo De una nueva era En la que No pretendemos Ya ser pequeños Dioses En la tierra Sino simplemente Humanos Que ven Y tratan A sus semejantes A los miembros De la comunidad De vida Plantas Aves Animales Lunas Sol Estrellas Simplemente Como hermanas Y hermanos Lo que nos decía Nuestro padre San Francisco Gracias Y sigan A ver Y la comunicación Es muy importante También Incluso en estos Aspectos De la escuela De la escuela Católica Y nuestro querido Hermano Oscar Elizalde Director de comunicación Del consejo Episcopal Latinoamericano Conversa con nosotros Contándonos Sobre esta iniciativa Y les invito También luego A ver El contenido De su exposición Un contenido Pues presentado De una manera Muy didáctica Para que Nosotros sepamos Como en la escuela En la actualidad En este siglo XXI El aspecto De comunicación No puede quedarse Afuera Y esto Nos lo cuenta El querido Hermano Y amigo Oscar Elizalde En la siguiente Entrevista Y nada De lo que hace La iglesia En este momento En este siglo XXI Se puede hacer Sin el aspecto De comunicación Me encuentro Con nuestro querido Amigo y hermano Oscar Elizalde Director de comunicación Del CELAN Oscar Bienvenido A nuestro país Nueva vez Gracias Gracias Giovanni Un gusto Un gusto Estar con Televida Con todos nuestros amigos De la República Dominicana Bueno Este Realmente nos sorprendió La magnitud De este evento Al ver El apoyo Que han dado Los participantes Numerosos En este Congreso Oscar Eso es bonito Porque Más que pensar Que tenemos Un numeroso Grupo de personas Es que tenemos Un numeroso Grupo de personas Interesadas En el tema Cuéntanos un poco De quien Lleva adelante Cuál es la propuesta De dónde sale Y por qué Eligieron República Dominicana Bueno Esta iniciativa De este Congreso De Educación Católico A nivel De América Porque no solamente De América Latina Y del Caribe También Hemos tenido Participantes De otros países De Norteamérica Pero también De Europa Es una iniciativa Que lleva adelante La Confederación Interamericana De Educación Católica Es el organismo Que nuclea A las 22 Federaciones De Educación Católica En todo el continente En el caso De América Y bueno Y este Congreso Se realiza Cada dos años Giovanni En algún lugar Del continente Siempre buscando Profundizar Analizar Los temas Que interesan A la escuela Católica Por supuesto Que en los últimos años A la luz del Pacto Educativo Global También se ha venido Afianzando La necesidad De trabajar Por un futuro Sostenible También Como un derivado De la reflexión De la escuela Católica Sobre laudato Si Y ahora laudato Tdeun También Y bueno Y este ha sido Un congreso Para poder Mirar Diferentes Perspectivas Una de ellas La comunicativa Cómo comunicar O cómo educar Y comunicar En perspectiva De sostenibilidad Que es justo Uno de los temas Que te toca exponer En este congreso Y que además Demuestra Cómo la iglesia Católica En ese campo De la educación No abandona Al ser humano Porque Yo lo puedo decir Como padre de familia Que no es lo mismo Que yo no tenga El apoyo De mi iglesia Cuando yo estoy Criando a mis hijos En la educación Y un poco se ve Cómo estos directivos De escuela Maestros Lo hacen a la luz De la doctrina De la iglesia También Eso es muy bonito Y es muy bonito Y es muy desafiante Justamente El Papa Francisco En un encuentro Que tuvo El 12 de enero Con Recibiendo En audiencia A un grupo De comunicadores Franceses El Papa Les expresaba Que no es fácil Comunicar En este tiempo Pero La comunicación Es tal vez Uno de los elementos Más humanos Que tenemos Y en el caso De la educación Todo acto Educativo Es necesariamente También un acto Comunicativo Así que Ese arte De comunicar Que siempre nos desafía A los comunicadores Pues también pasa Por las vivencias Diarias de la escuela La escuela Está reinventándose Está también Siempre Disciriendo Cuáles son Las tecnologías Que pueden ayudarle En el ejercicio Pero la tecnología No es per se Una buena comunicación ¿No? Seguirá siendo Una herramienta útil Importante Pero somos Los docentes En este caso Los comunicadores Quienes también Tenemos que Hacer uso De estas nuevas Tecnologías Y uno de esos Puntos Que se analizaron O que se están Analizando En estos días Es la inteligencia Artificial Justamente Y Es importante Saber Que aunque Tiene un enfoque Sobre las ODS Que es una propuesta Digamos de la ONU Con una agenda Preparada Hace años A la luz De laudato Si el Papa Ha visto Una consonancia Positiva En temas Que también A la Iglesia Le preocupan Entonces Por eso Te lo digo Porque muchos Se preguntarán ¿Y por qué La Iglesia Y la Educación Se meten En un tema De ODS Cuando hay Puntos Que tenemos Serias controversias Realmente Con algunas ODS Sin embargo En la mayoría Tenemos muchos Puntos en común Así es Y el Papa Francisco Cuando lanzó En el año 2020 El Pacto Educativo Global Lo hizo También De la mano Con la misión 4.7 De la ONU Que es una misión También enfocada En el desarrollo De la agenda 2030 Y bueno Y la verdad Es que Estamos Un poco Más allá De la mitad Del camino Desde que se lanzaron Estos 17 Grandes desafíos Que son los objetivos Desarrollo Sostenible Y pues En este momento El balance Es muy preocupante En todos Los ámbitos Pero Si pensamos Solamente En el objetivo Desarrollo Sostenible Relacionado Con la educación Ya claramente Los informes Nos muestran Que no tenemos Los suficientes Docentes Formados Y actuando Para poder Lograr Esa meta De una educación De calidad Para todos Y así también Lo podríamos ver En los otros ámbitos ¿No? Por ejemplo En América Latina Un informe reciente También Ha demostrado Que Ante El desafío De superar El hambre Por ejemplo Se ha Se ha visto Que hay además Otro gran desafío Y es que Hay personas Que se alimentan Pero no se alimentan Bien Y están padeciendo De sobrepeso Un tema Muy Actual Entonces bueno Estos son Algunas de las situaciones Que nos preocupan También a los educadores Cómo educamos Para asumir Opciones Y compromisos Concretos Desde el punto de vista Comunicativo Y lejos de Enfocarnos En esas diferencias Aunque por ejemplo El objetivo De la ODS Tenga un título La iglesia En su magisterio Y en su doctrina social Hace años Que tiene puntos Colocado también En la agenda Pastoral Que ya tiene Y de eso Nos consta Con todo el trabajo Que el CELAN Ha hecho Desde Medellín Cuando vino Pablo VI En tu tierra A presentar Los desafíos Del desarrollo humano Entonces Bueno Nos estamos sumando Algo que ya Realmente para la iglesia Lo ha hecho De su propio magisterio Y creo que es así ¿No? Así es Y en Medellín En esa gran conferencia De Medellín Pero progresivamente En cada una De las conferencias Generales Del episcopado Vemos esa preocupación Permanente Por el desarrollo Humano integral ¿No? Por la justicia social Digamos que son Los nombres Que en la iglesia Le hemos dado A estos desafíos De la sostenibilidad También Y en Aparecida Hace un poco más De ya De 15 años Además Pudimos constatar Con una mirada Muy crítica La situación Compleja Que vive el planeta Y tal vez Fue el primer Gran encuentro De los obispos Latinoamericanos Donde se aborta Esa crisis Que el Papa Llama Socioambiental ¿No? Como una Única crisis Vinculada A lo social Y lo ambiental Al mismo tiempo Bueno pues Todo el contenido De este congreso Luego la CIEG Lo va a colgar Y también Pues nosotros Nos hemos sumado Como medio A apoyar A los canales Oficiales Del CELAN Y queremos Que usted sepa Que es importante Aprender esto No No dejemos Que llegue A nuestros oídos Lo que de fuera Nos dicen Sobre lo que La propia iglesia Hace Y por eso Nosotros estamos Aquí en esta conversación Y proponiendo Estos cambios Para que la gente También pues Viva más en paz Esa justicia social Que a lo mejor Para alguno dirá ¿Qué es eso? Pues no es más Que lo que el Señor Le decía a los propios apóstoles De ustedes de comer O sea que estamos Respondiendo A lo que el Señor Nos ha presentado En el Evangelio Y que todo cristiano Tiene que hacer Así que Oscar Nada Volverte a poner A la disposición Nuestros medios Sabes que somos Aliados de todo Lo que ustedes hacen En comunicación Y envío un mensaje Final a todos Los televidentes De Televida Porfa Bueno Con los que hacemos Camino juntos Digámoslo así Muy sinodalmente Así que Mi gratitud Para todo el equipo Técnico El equipo periodístico De Televida También con El padre Kennedy Que siempre Siempre también Apoya Y por supuesto El Episcopado Dominicano También siempre Una iglesia En salida Dispuesta a comunicar A dar testimonio De lo que hacemos Y nuestra invitación También para que Este tema Educar para el futuro Sostenible No es un tema Solamente De los educadores Católicos Siempre he pensado Que en las familias Siempre tenemos La primera escuela Así que los padres Y las madres De familia Todos Estamos También comprometidos Para poder Dar nuestro aporte Para poder hacer posible Una educación Para los chicos Para los niños Los jóvenes Que los comprometa Con el cuidado De la casa común Y con el desarrollo Humano integral Muchas gracias Gracias Giovanni Gracias a todos Los compañeros De Televida Y bueno Seguimos caminando Juntos en este proceso Además sinodal Que vive la iglesia Latinoamericana Y universal Eso es que nos tenemos Que juntar en el sínodo En el cierre Es un proceso Que nosotros tenemos Que interpretar Para nuestros hermanos Y volvemos a insistir Que ese proceso También del sínodo Que culmina en octubre Oiga lo que los medios Oficiales Van a publicar Oscar estará trabajando En el equipo de comunicación Del sínodo Nosotros estaremos Cerrando esa cobertura Allá en Roma también Pero usted En los canales oficiales Del CELAN Y de Televida Pues se va a enterar De todo esto Gracias Oscar Bendiciones para todos Ustedes ahí en Colombia Gracias para ti ¡Suscríbete! 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 También pudimos conversar Con varios de los participantes Que nos cuentan Sus experiencias Al vivir este XXVIII Congreso De la CIEC Aquí en la República Dominicana Más de 1,280 participantes Cerca de 800 Algunos vinieron De toda América Latina Y más de 400 De nuestro país Algunos de ellos Nos cuentan Su experiencia En este Congreso Hola Soy el Padre Mario De la Cruz Campuzano Estamos aquí En el Congreso El XXVIII Congreso De Educación Católica De la Confederación Interamericana De Educación Católica CIEC Ya he participado Este es mi Quinto Congreso Y siempre Es una experiencia Novedosa Con muchas Conferencias Muy interesantes Muchas experiencias Interesantes A nivel de educación Católica Muchas personas Que transforman En instituciones Editoriales Que ayudan mucho A abrir La mentalidad Y a ofrecer Una educación De calidad A impactar En nuestros Niños Adolescentes Jóvenes Y adultos Y a poder Llevar a cabo Los objetivos De la educación Que son Hacer cada vez Al ser humano Más autónomo Que pueda Manejarse mejor Que pueda Llevar a cabo Los objetivos Para los cuales Han sido creados Muchas bendiciones Y ojalá Que todos Puedan participar De esta gran experiencia Saludos Saludos Mi nombre es Alba Collazo De Puerto Rico El congreso Ha sido de gran interés De gran aprendizaje Y muy enérgico Muchas gracias Muy buenas tardes Yo soy la hermana Violeta Carrillo Collado De la congregación Siervas de Jesús Sacramentado De Guadalajara Jalisco México Este día Ha sido muy Emotivo Los temas Que nos han presentado Nos han Motivado Para llevar a cabo Pues este plan Que el Papa Nos ha invitado Y que sobre todo Todas las escuelas Católicas De Latinoamérica Nos unamos Para este trabajo Pastoral Tan urgente En nuestro continente Mucho gusto Yo soy la hermana Sara Ochoa Vengo de México De Jalisco De una ciudad Muy bella Guadalajara A sus órdenes Y pues ha estado Muy muy interesante El congreso La verdad Ha superado Mis expectativas La temática Muy actual Aun cuando es una invitación Que ya el Papa Nos hacía Desde hace muchos años Pero creo que Ha hecho falta Que permee En nuestros Centros educativos Y ahora sí Que lo considero Un reto Que podamos Trabajar Con estas nuevas Generaciones Para que podamos Cuidar nuestro planeta Y aun cuando Hagamos acciones Por sencillas O pequeñas Que parezcan Pueden ser la diferencia O hacer la diferencia En el cuidado De nuestro planeta Pues un gusto Gracias Estaba muy lindo Santo Domingo Estamos encantadas En esta bella ciudad Soy Diana Molina De Colombia Me parece una experiencia Extraordinaria Porque nos invita A replantear La educación Desde la esperanza Y el cuidado Hola a todos Los televidentes De Televida De República Dominicana Y del Mundo Soy Cristina Chuquimarca Mosquera Responsable Del movimiento Laudato Si En América Latina Una red De católicos Red global Latinoamericana De católicos Inspirados En la Laudato Si Que trabajamos Por el cuidado De la casa común Soy ecuatoriana Pero soy latinoamericana Y ahora Estamos en el congreso Como Primero como oyentes Participantes activos Y en realidad Ha sido una experiencia Maravillosa De conocer Una perspectiva Oficial Del Dicasterio De Desarrollo Humano Integral Pero también De los organizadores Y de varios actores Que nos dan Una perspectiva Integral De la ecología De cómo podemos Vincular Escuela Ecología Colegios Y evangelización Bueno En un segundo momento Estuve como expositora Presentando la película La carta Del Papa Francisco Que es Un llamado Una carta Una invitación Que nos hace el Papa A ti A cada uno Y a cada una De que puedan Inspirarse Y replicar el mensaje De que hay que cuidar Aquí Y ahora De nuestra casa común Porque no tenemos futuro Si no lo hacemos Esa experiencia De exponer La carta Y de tenerla Como una herramienta Pedagógica Educativa Para que ustedes La utilicen Fue maravillosa Fue maravillosa Porque vemos A través de los ojos De las personas La necesidad Ese gusto Por trabajar Por la ecología Por transformar La realidad Social Pero también Ecológica Del mundo A través de estas herramientas Que sensibilizan Y movilizan Nos movilizan A la acción Hacer más Para servir mejor Bueno me encuentro Monseñor Walter Era De Ecuador De la diócesis De Loja Bienvenido a esta tierra Monseñor Para todos los televidentes De nuestro canal Televida De la arquidiócesis Es un placer Poder conversar Con usted En medio de este Gran congreso De educación católica Primero ponernos En solidaridad Con su país También agradecerle Que apoye A las escuelas Católicas Para seguir La misión De la iglesia Ahí en el saber ¿Cómo se siente En este congreso? Bien Muchas gracias Saludos a todos Los televidentes Muy agradecido Por estar aquí En este congreso De educación católica Un espacio Tan importante Sobre todo Para mirar Los retos Que tenemos Ahora Los desafíos Para seguir guiando A la niñez Y a la juventud Actual Después de tantos Conflictos Problemas Situaciones difíciles Que vive en nuestra América Latina Tenemos una luz De esperanza Por donde tenemos Que caminar Entonces Creo que hacerlo Aquí en República Dominicana Ha sido el gran acierto Porque aquí nace La evangelización De nuestro continente Entonces Ver que desde aquí Tiene que nacer Una luz nueva Para esta época nueva Y bueno Al ver tantos Participantes Monseñor Nosotros mismos Nos hemos sorprendido De ver En ese sentido Es un éxito Por la cantidad Pero revela Que Y en la pregunta Que le hago Que tan importante Es que la iglesia Entre en la educación De la sociedad Muchos dirán Bueno la iglesia Para una iglesia Y para predicar Pero entramos En la escuela También El papel de la iglesia Desde el comienzo Desde el mandato De Jesucristo Vayan por el mundo Y prediquen el evangelio Ha visto siempre Como un camino La educación De la niñez De la juventud Y de todas las personas Por lo tanto La escuela católica Ha estado Desde el comienzo Mismo de la iglesia Pues haciendo Su camino De formación Camino de educación Desde la base Del evangelio Formando la persona Integral Formando sobre todo Sus valores fundamentales Del evangelio Que nos lleva A una vida digna Y a una vida De encuentro Con los demás Hoy más que nunca Necesitamos esto Una sociedad Que de pronto Necesita Nuevamente Esta luz Del evangelio Para que nuevamente Pues vuelva A través Sus valores fundamentales A llevar adelante Un camino de luz Un camino Sobre todo De rumbo Hacia donde Tiene que ir Y además Por los temas Que hemos oído Aquí monseñor Son del saber Humano Por supuesto Que sí Parece que es cierto Que a la iglesia Le interesa La integridad Del ser humano Y ahora Como nos presenta El papa De su casa común Por supuesto Mire creo que Una de las cosas Más importantes De este congreso Ha sido justamente El ver ¿No? Como no podemos Nosotros estancarnos Tiene que ser Siempre se habla De esa educación Sustentable Que se sustente En el tiempo Y el evangelio Sustentable Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y siempre Por lo tanto Dentro de la educación Católica Es Jesucristo Aquel que tiene Que seguir iluminando Y seguir sobre todo Siendo aquel Que de esa luz Y queremos Y queremos que de verdad Esa paz Venga al Ecuador Nos unimos Con todos los televidentes En esta oración Y pedimos Que se unan A Ecuador Que pidan por nosotros Para que vuelva otra vez Esa paz Y ese deseo Que tenemos Sobre todo Una vida mejor Gracias a ustedes Bueno y también Participando en este Importante congreso Está Monseñor Luis Cabrera De Guayaquil Bienvenido Monseñor A nuestra tierra Y a nuestro canal Televida De la arquidiócesis De Santo Domingo Dígame su parecer Como en este congreso En estos días Que tenemos aquí Que le ha parecido Bueno de todo Muchas gracias Por esta oportunidad De dirigirme A este pueblo De Santo Domingo En la República Dominicana Que hoy día La cuarta vez Que vengo Ah que alegría Monseñor Gracias Y que hermoso Poder participar También En ese Vejésimo octavo Congreso internacional La impresión Que yo tengo Digamos Primero un ambiente De mucha alegría Eso demuestra La pasión Con que se educa Con que trabajan Las personas En este campo Para mí Privilegiado Importantísimo Yo diría El primero de todos Porque sin educación No hay liberación No hay justicia No hay paz Entonces yo creo Que todo lo que nosotros Como Iglesia Católica Podamos hacer En el campo De la educación Todas las gracias Todas las bendiciones Es sembrar Sembrar Lógicamente Y luego pensar En las presentes Y futuras generaciones Porque ese gran desafío Que tenemos nosotros Cada generación Tiene que vivir caminos Pero no parte Pero no parte de cero Hay toda una historia Hay toda esa memoria Que llamamos nosotros Esa memoria cultural Y para nosotros Y para nosotros La memoria desde la fe Son más de 500 años De haber sembrado La paz El amor La libertad La justicia Lógicamente Los resultados Dependen de las personas Pero en nuestro trabajo Yo creo que nuestra misión No puede jamás Jamás Venir a mí Y aunque el tema Digamos que tiene como eje Las ODS Que la ONU presenta Este congreso Lo ha presentado Desde la doctrina social Y esa carta encíclica Laudato Sí que es un amor Por la ecología humana Y la casa Que el Señor Nos ha puesto A administrar Como cristianos también ¿Qué le ha parecido Esta propuesta En ese tema Para que la escuela Católica también Enseñe a los niños A eso? Bueno yo creo que El Evangelio Tiene su propia propuesta Y una propuesta Que hay que manifestarla De una manera clara Valiente Es una propuesta Lógicamente Una propuesta Esa nueva cultura En la que vivimos Y que bueno Con los 17 objetivos Que la ONU presenta Pues ahí hay que estar Hay que estar justamente Para llevar una palabra De aliento De esperanza O sea no podemos Estar al margen Pero lógicamente Sin renunciar jamás Al Evangelio Jamás Porque si renunciamos Claudicamos A la misma gente A los más pobres Y por supuesto Claudicamos A Jesús Y a nosotros mismos Como católicos Y muchas veces Porque Dejamos que la gente Oiga las voces De afuera Y no se lo decimos nosotros Y yo creo que Ese ha sido el ejercicio Aprender Incluso las cosas buenas Que en la sociedad hay Y que van en consonancia Con la propia doctrina social Exactamente Yo digo Al final Jesús que hizo Aprender la lengua Aramea Y es a través de esa lengua Aramea Comunicar Todo el sueño También son síntomas Hay que ver más allá Hay que ver más allá Más allá Y pensar Como digo Esos niños Que a lo mejor No tienen trabajo No tienen educación No tienen futuro Y que lamentablemente Son víctimas Estos grupos organizados Estos grupos criminales Que se aprovechen A los niños Entonces hay que ir más allá Por eso es un fenómeno Es un síntoma Que está ahí Pero que hay que ir A las causas Yo creo que Es el gran desafío También para nosotros Ya como escuela católica Nosotros pues allá En Guayaquil Por decirlo Tenemos 21 instituciones De las 21 instituciones Una está en el espacio Socio-económicamente medio Todos los demás Señores populares Entonces El aposar por ellos Yo creo que también Es nuestra misión Sí Y porque la iglesia Se ha dado cuenta Que mucho de los De la responsabilidad Y de la culpa De lo que hacen Esos grupos Cuando te busca Falta de educación No fueron educados La escuela no les enseñó Y la iglesia quiere Tener su cuota De responsabilidad En educar Gracias Gracias monseñor Bueno gracias a ustedes Que puedan conseguir La paz con tronco Y así concluye Este programa especial De iglesia en salida Hoy desde esta hermosa Costa caribeña De la república dominicana Donde se dieron cita Más de 1280 personas En el 28º congreso De la confederación Interamericana De escuelas católicas La CIEC Una de las dependencias Y organismos Del consejo episcopal Latinoamericano En el que la escuela Católica reafirma Su compromiso De llevar el pan De la enseñanza A todos nuestros hijos Y hacerlo también Con un criterio científico Y en este caso Cuidando la casa común La ecología Según la propuesta El Papa Francisco En su encíclica Laudato Si Comparta todo este contenido Y en el canal De YouTube de Televida Pues se encuentran también Las Eucaristías Celebradas por el Cardenal Oscar Maradiaga También Con nuestro querido Monseñor Benito Ángeles Que cerró En la misa De clausura Este evento Y comparta Este contenido Para que pueda llegar A muchas más personas Yo soy Giovanni Crawinkel Y esto es Iglesia en Salida